Hola. Hola, buenas noches. Bueno, sí, para cuando pongamos estas tardes, noches. Es hoy el último día del año, 2021, 31 de diciembre. Ha sido un año difícil en muchos sentidos para mucha gente. Estamos ahorita, afortunadamente, todos bien en casa. Estamos muy contentos del año que viene también, lo que hemos estado haciendo. Este año que ha dado frutos ya y que además nació Blaco, nuestro amado hijo, el 21 de marzo de este año. Estamos aquí ya celebrando un poco con buen vino. Vino muy bueno, fichera de una casa mexicana. Un vino accesible, que es muy bueno. Estamos muy contentos como escritor, como editores, como... En la idea, en Aberinto Editorial, hicimos una reedición de Los Cuentos de la Mujer Perdida. Artesanalmente hicimos reediciones y nuevas ediciones de algunos títulos nuevos. Entonces, estoy muy contento. Estamos ya en proceso de pasar a una etapa de mayor impresión, mayor tiraje. Con un impresor, una persona muy buena gente ahí en la Ciudad de México. Estamos todavía en esa etapa decisiva en la que, con un poco más de apoyo, podemos dar ese paso para tener más tiraje. Más tiraje significa tener más libros en existencia para poder ofertarlos en canales, que ahorita se facilita un poco más en internet. Entonces, ya dando un paso muy padre, como... Para que lleguen a muchos más lectores la obra que hemos estado publicando, mi obra literaria. Entonces, hicimos la reedición también artesanal. También por dar un paso hacia lo... De nuevo, hacia impresión de... En tirajes de imprenta. El Mundo de Ocho Espacios, premio de Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra, publicado en 2010. Como mejor libro de narrativa publicado en México el año previo. El Mundo de Ocho Espacios... Perdón, Las Cuentos de la Mujer Perdida obtuvo el premio Chihuahua de Literatura en el 98. Entonces, esas hasta ahorita de los libros publicados anteriormente son los que hemos ya reeditado artesanalmente. Falta de reeditar La Frontera de Metal que ya hemos hecho. Esta es la primera edición artesanal que hicimos en 2011. La publiqué en 2008 en forma internet, en formato electrónico. Este estamos para hacer ya sea artesanales o directamente en una nueva edición de imprenta. También la novela Vero Similitud que es una copia ruda, digamos, de alguna que me quedó de un tiraje que hicimos en Mérida en 2017-2018. Es una novela en la que resurge el Quijote de Cervantes o una versión joven del Quijote de Cervantes en el México contemporáneo. Y se acompaña en sus aventuras de Gnaty Riley, un personaje muy entrañable, muy loco y muy chistoso y icónico de la literatura norteamericana. Entonces, esta novela también está por reeditar, se la vamos a reeditar, pero pronto. Y los cuatro libros nuevos que publicamos este año, el libro de relatos El Manuscrito y el Tiempo, algunos relatos escritos en 2016 y otros en 2020. Hemos compartido también en el canal de, tanto de mi canal de Jaime Romeo Robledo como de Nuestra Familia Feliz. Entonces, también en el Abismo del Ojo, un libro de poemas, que decía, escrito en su mayoría en Tepoztán en 2015. En algunos poemas, uno en Mérida en 2017, en algunos otros lugares. El poemario Un sueño, una visión, escrito en 2020 en Pátzcuaro, muy ligado al corazón de la Tierra, a la sabiduría ancestral, a lo que nos sigue conectando al espacio vital que hemos estado perdiendo por prácticas destructivas, depredadoras. Entonces, una llamada de alerta, de auxilio a la vez, de denuncia y propuesta, y recuperando el trabajo y la visión de precursores en cuestiones de ecología, en fin. Y el libro de relatos infantiles, juveniles, con tus propios ojos, un libro aprobado y listado por mis hijos. Es la mejor prueba de fuego que pudo pasar. Ha sido un año editorialmente, literalmente, porque estoy muy agradecido, ¿no? El apoyo de Cristo, apoyo también de los lectores, en las experiencias que he tenido, con los primeros lectores de estos nuevos libros, con las revisiones. Entonces, ahora acá que estamos en La Paz, ha sido muy grata, ¿no? Siempre la gente, gente no solo que está acostumbrada a leer libros literarios, relatos, poemas, sino gente que tiene, que sabe lo padre, ¿no? Que son los libros, la literatura, y que no se había dado la oportunidad, o que no le habían dado la oportunidad, o no habían coincidido las cosas, y resulta que pronto yo propongo a ciertas personas la compra de mi libro y se interesa. Entonces, ha sido un proceso muy bonito, necesario de alguna manera para dar a conocer la obra, pero sí, este, como con fecha limitada, ¿no? Es un proceso en el que yo mismo he salido a acercarme a los lectores, a ayudar los libros a la gente directamente, ofreciendo también dedicarlos, en caso que eso valga un poco más adelante cuando gane el premio Nobel. Entonces, este, entonces, vamos a pasar a una etapa en la que haremos mayores tirajes, con un poco más inversión en enfrentas y comercializando a través de canales, en un mercado libre, en fin, entonces, tienen cosas muy padres. Entonces, lo que yo he visto en la respuesta de la gente es muy, pues es muy esperanzador, ¿no? Es como una, es una realidad muy bonita en micro, que puede ser replicada con muy buenos resultados en lo macro, ¿no? Llevarlo a mucho más lectores, una mayor distribución, entonces, nos emociona mucho eso. Lo merece también, creo, la obra ser más leída y también los recursos que de ello vengan son muy buenos, tanto para mi familia como para seguir produciendo. Desde siempre sigo como produciendo, creando, ensamblando, articulando, llevando más, a mayor unión con todas las partes, la visión del mundo de ocho espacios, la novela, la multinovela, entonces, ahorita es una etapa óptima, voy a darle todo mi tiempo a literario, como escritor, a esa creación. Entonces, esa, digamos, reciprocidad entre los lectores y, en este caso, nosotros como editores, como, en mi caso, como escritor, pues viene bien para tener los recursos necesarios para tener más libros, ofrecer más libros de los mismos que hemos estado publicando y crear los nuevos que estoy, con tantas ansias ya de, pues, de aterrizar, de aglutinar, entonces, este, emociona mucho esa etapa para que... De recopilar, porque ya tiene mucho trabajo ya escrito. Muchísimo, muchísimo, de lo que ya puedo, como dije ahorita, estructurar, articular, ya como obra en sí, ya como obra terminada, que es parte de la obra final, y también mucho que desarrollar de, a partir de muchos apuntes, muchísimas conexiones y interconexiones, entonces, en una etapa, inicios, inicios que ya están encaminados y que con, con el vuelo que trae uno, cuando empieza a escribir, pues, van a ir interconectando de una forma que, algunas que preveo y otras que, yo creo que ahorita ni siquiera alcanzo a vislumbrar, pero que están, eh, prefiguradas en todo este trabajo que he estado haciendo, entonces, este, viene algo muy padre, en 2022 va a ser ese año, en el que, por fin, después de tantos gritos y sombrerazos y becas o faltas de becas, en fin, este, se van a dar las cosas y, pues, es un gran paso y un brindo por eso, brindo por mi familia, por nuestra familia, brindo por el amor de esta hermosa, y, por que todos, eh, tengamos un, muy, muy gran año, 2022, que la gente que, que de verdad se lo merece, a ver, en fin, es que están pasando por alguna dificultad, en cuanto a la, una pronta solución, una, una pronta recuperación, también la salud, eh, también nuestra, empatía y comprensión y, y afecto, a quienes han perdido, seres queridos, ahora también con la pandemia, un primo, un primo muy querido, acaba de fallecer, Tico y Gustavo Romero, un saludo a toda la familia en Chihuahua, eh, y, por otra parte, en las cuestiones más, este, luminosas, también la visita reciente de mi mamá, este, estar con mi mamá, eh, que convivan mis hijos con mi mamá, estar, eh, a sus 87 años, ayer 30 de diciembre, cumplió 87 años, este, más los que faltan, entonces, este, un saludo a mi mamá, mi hermano Joaquín, familia, Mónica, a mí, espero mucho ya, pues, nuestra familia, nuestros amados hijos, Elisa, Alec, Elber, Aurora, Ariadne, Saria, Blanco, Monsus, y, Chris, y yo, jajaja, pues, estamos muy contentos, muy agradecidos, muy bendecidos por el cariño muy bonito que nos tenemos, y que nos ha llevado por buen camino en esta vida, que hemos sido un poco nomadas en los últimos años, pasando por una serie de cosas buenísimas, maravillosas, muchas, este, peripecias, de retos, obstáculos, gente maravillosa, gente que, no más no, muchas experiencias, experiencias con gente, así que, ya está, más, eh, no, en otra rama ya de la, ya de, el malo, no sé, de la existencia, pero también con mucha gente que, que, a, que da una inspiración, o sea, así, pues, vienen libros, vienen ediciones, mayores tirajes de, una obra infantil, juvenil, que será, que es la primera de, de varias, que vendrán, eh, llamado por, está pasando con el planeta tierra, lo que estamos permitiendo, o no permitiendo, ojalá que, entendamos, el abismo de loco, pues, gusta mucho este libro, en lo personal, vienen a un lugar de, ese tipo de lugares donde, uno no, eh, controla muy bien lo que pasa, y, surge, una poesía, en el momento indicado, quizá en el lugar adecuado, te post plan, o, prácticamente, en medio, te posté con una casa, eh, son unos relatos que van, pues, buscando siempre hacia lo profundo de, de lo que somos, de la integración, de la, de la, de la, de la, de la, de, de, de ir hacia lo que, lo que trasciende el tiempo, y de lo que somos, en esencia, eh, de la similitud, de este, este, esta novela, me gustaría mucho que se, que circulara más, y esa es la, la idea, ¿no?, de hacer mayores tirajes, eh, voy a corregirla, siempre he sentido que, necesito algunos ajustes de, de tuercas, ¿no?, en la, en la, en la prosa, no precisamente en la prosa en general, sino en la, en algunas partes, ya funciona como tal, pero con ese, ese pequeño trabajo extra, creo yo que, pues, era un gran libro, entonces, ya, ya está genial, y es este, creo que necesario, de las voces, entre la narrativa, un libro como este, ya, ya, y en homenaje a los niños, a lo que, a lo que nos recuerdan, eh, La Frontera de Metal, un libro, un libro duro, como su nombre, eh, de ciertas formas, también encuentra, cierta, esta entrañabilidad, este, y hay unas, unas piezas, que son fugas, que se leen de, de diferentes maneras, y una cuarta, que es la manera tradicional, y, que algunas plumas, este, un poco envidiosas, de la literatura mexicana, la literatura del norte, en México, querido y sabido, infamemente ocultar, Entonces, un libro que, no porque tenga como subtítulo, La Sombra, va a permanecer a la sombra, este, ya le da la luz, desde que fue escrito, hay que, hay que decirlo, y hay que, republicarlo, no es un libro, solar, eh, luminoso, como tal, pero, pero es pertinente, y creo que es un eslabón, ahí, en la literatura mexicana, que, que ha estado pendiente, de, volver a sacarle, un poco de brillo, y, dejarlo ver, eh, un libro que, uff, ha sido tan generoso, a la gente, tan generoso, a los lectores, tan generoso, a los colegas, que han hablado, de este libro, de los cantos de la mujer perdida, en el libro, en el libro debut, este, una, una vibra, muy especial, creo yo, eh, para mí como creador, haberlo escrito, en la temporada, luego de, una temporada, en la que he escrito, muchas cartas, en un viaje largo, en fin, eh, creo que, que, sigue dando, muchas satisfacciones, y que, seguramente será un best seller, en cuanto tenga más oportunidades, de llegar a más gente, eh, ya lo es, es como nuestro best seller, de alguna manera, pero, se multiplicará, siempre, siempre, nunca dejará de leerse, creo yo, es algo que me, me llena de mucho gusto, en este aparte, eh, y el mundo de los espacios, 1998, 98, premio Chubal, 98, no, publicado en 99, y reeditado, por nosotros, y, pues bueno, el proyecto, el que comenté, en el que estoy, metido como nunca, después de tantos años, en el que he estado, metido como siempre, eh, tienen cosas muy padres, la, la reedición, también de la novela, pero es importante, es un libro, que a pesar de que ya tiene, pues, lo termina en 2003, ya va a tener prácticamente, 20 años, de escrito, eh, y ganó el premio nacional, 2010, lo publiqué en 2009, después de 6 años, de, estar un poco a la sombra, del, el mundo editorial, pero si es un libro pertinente, es un libro, con microcosmos literario, porque, sigue abriendo puertas, para lo que también viene, un macrocosmos, que, me emociona mucho, anunciar aquí, lo estoy anunciando, no como Pedro y Lobo, este, pero si, como algo real, que, que siempre ha estado llegando, y cada vez es más presente, y cada vez es más palpable, y cada vez es, es más emocionante, para mí, este, crearlo, y compartir la noticia, que estoy creándolo, y que, de que pronto compartiré la noticia, con, unos meses, eh, acumulados, la noticia, que, aquí está, voy a ir sacando, algunas partes que, que van integrando, van a ir integrando, el todo, entonces, este, estén atentos, este año que viene, pues, bueno, salud, salud también por la literatura, y, salud por la, por la persistencia, y, la tenacidad, y la, fe, en, en la obra, y en, lo que hacemos, y, el amor, familiar, y el amor, de pareja, y el amor, fiel, y el amor, maravilloso, y, los hijos, maravillosos, hemos tenido, la oportunidad de, de, tener en esta vida, de cuidar, de, aprendemos todos los días, sabros también, como soy, una bendición, entonces, este, está, es muy bonito, estar aquí, tenemos todo, para, ser felices, y, ojalá que, la gente vaya encontrando, las formas de, de, encontrarlo más, para sus vidas, quizás, simplificar, unas cosas, pero también, llevar a otro entendimiento, a otro entendimiento, muchas otras, que, que permiten, una plenitud, a pesar de los retos, que, enfrentamos como sociedad, con todos los peligros que hay, con todas las, amenazas, en fin, de gente que, simplemente está perdida, y, quiere perder a más gente, pero, pues, ahí vamos haciendo camino, grande, entonces, pues, gracias a, a las, tivinícolas, mexicanas, este, que en este tipo de fechas, apoyan, traigo un, pequeño accidente, con, corte de libros, artesanales, por hacer libros, para navidad, pero, bueno, un poco de una experiencia, ahí en el ramo del corte, pero, eh, ni siquiera cortando, para también salvar un poco, mi amor propio, fue más acercar el dedón, de nadie, quitando una basura, en fin, pero bueno, salud, ya, salud, fue más largo el saludo, pero, estamos celebrando, todo lo mejor, te amo, te amo, bendito, salud, 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 λα pasando, mi bien, hasta luego. Salud.